Con una inversión de 53 mil 770 mil dólares, el GAT Municipal de Catamayo adquiere una mini cargadora JCB multifuncional, que hace a su vez de barredora con colector, tanque de aspersión de agua, entre otras funciones. Señor Alcaldesa, este es el fruto de su gestión y de su equipo de colaboradores. Como lo han estado en algunas ocasiones, no solamente ha puesto la atención en lo que tiene que ver la Dirección de Gestión Ambiental, sino en todas las direcciones y coordinaciones. No queremos optimizar los recursos humanos, sino más bien nuestra intención es ampliar el servicio. Así lo manifestó el ingeniero Hernán Agila, Director de Gestión Ambiental. La limpieza de la ciudad con la adquisición de esta mini cargadora, que nos va a ayudar enormemente, toda vez que la vialidad del Cantón Catamayo es de 480 kilómetros y la vialidad a nivel urbano es de 50 kilómetros. Con esto no queremos desplazar la mano de obra. Al contrario, queremos optimizar, queremos ampliar el servicio en áreas donde hay alto riesgo para los trabajadores. Entonces, estamos hablando de vías de alta velocidad, donde hay riesgo para los trabajadores. La finalidad de adquirir este equipo es de llegar a sitios inaccesibles, que con maquinaria de gran tamaño era imposible llegar, sitios que se han convertido en botaderos informales, y así de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Catamayo. Con esta máquina, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a sitios inaccesibles para maquinaria de gran tamaño. Y lo que es más importante, podemos dar también la limpieza a sitios que se han convertido en botaderos informales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Catamayo. Por su parte, el ingeniero José Espinosa, representante de la empresa Automecano, felicitó a la señora alcaldesa y a su administración, y asimismo explicó el funcionamiento de este equipo adquirido. ¿Por qué? Porque este equipo es multifuncional. Entonces, ellos no solo han pensado en que se va a limpiar las calles, sino que tiene muchos usos, y que poco a poco me imagino que han ido adquiriendo los diferentes accesorios. ¿Por qué? Porque en accesorios JCB tiene infinidad de accesorios para darle un buen uso y sacarle un buen provecho a esta máquina. Entonces, yo por eso la felicito a la señora alcaldesa, porque, como digo, es una adquisición no unitaria, sino una múltiple adquisición de esta máquina que irá directamente en beneficio de la ciudadanía. De su parte, Yadeth Guerrero, alcaldesa del Cantón Catamayo, manifestó que este equipo se lo pone al servicio de todos los catamayenses, lo cual se cristaliza con el trabajo multifuncional a través de las direcciones y coordinaciones del GAT municipal de Catamayo. El día de hoy, pues, ponemos también al servicio de la comunidad, al servicio del Departamento de Gestión Ambiental, de obras públicas, de agua potable, también esta máquina que brindará muchos servicios para poder mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Asimismo, decirles que nuestro trabajo se enfoca en muchas áreas, especialmente, y bien lo decía el ingeniero Hernán Aguila, en las obras de infraestructura básica, las obras que no se ven, las obras que están enterradas y que muchas veces con los gobiernos no les interesa ejecutarlas porque no les significa votos, porque simplemente están enterradas y tapadas con la tierra y no se pueden observar. Es así que el GAT municipal de Catamayo prioriza al ser humano buscando su beneficio en todos los aspectos, gestiones, obras, inversión de recursos. Siempre está pensando que el benefactor sea directamente los catamayenses. Gracias. Gracias.